¡Aaah! 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 Es una manzana de caras ¡Aaah! ¡Aaaah! Hola, qué tal. Buenas tardes y bienvenidos. ¿¡Aaaaaah! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Te doy el impacto! ¡Eh! ¡Ete! ¡No hay el impacto! ¡Buenos días! Alguien está fritamente frito, ¿eh? Y no es una papita frita O un huevito frito O un pequeño polluelo frito O una chuleta frita Dariel, el día de hoy te tenemos una propuesta Bueno, en realidad es como un reto, ¿sí? Un reto, sí, sí, sí Y ese reto está dentro de esta caja Descubre de qué se trata ¿Qué es? ¿Un sonido de pato? ¿Qué? El día de hoy te queremos proponer Pasar 24 horas hablando como pato Respirando como pato Comiendo como pato Siendo un pato ¿Aceptas? ¡Sí! Pero si aceptas, debes iniciar diciéndolo sí como pato El baño del pato El baño del pato El baño del pato El baño del pato A partir de este momento Ya eres un pato Todo lo que nos digas Nos quieras decir Nos quieras comunicar Tiene que ser Mediante el lenguaje del pato ¿Qué te gustaría hacer para iniciar el día? ¿Qué dicen? ¿Qué es eso? ¡Quieres dormir! ¡Chiquitines! ¿Ustedes le entienden algo a Daria? ¡Ah! Creo que ya sé qué quiere ¿Quieres ir al baño? ¿Quién lo entiendes? ¿Nadar? ¿Quiere nadar? ¡Bañarse! ¡Quieren bañarse! ¡Ah! ¡Ya sé, chiquitines! Lo que quiere Daria es Recoger su habitación Porque la tiene ¡Muy tirada! ¡Sí! Y tú tú vas a acudir ¡Sacudir! ¡Sacudir! ¡Vale! Entonces te dejamos Que recoja esta habitación ¡Excelente día, Daria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué habitación Tan más limpia, eh! ¡Ah, ah! ¿Qué te gustaría hacer A continuación? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te quieres convertir En Spider-Man? ¡Oh! ¡No! ¡Quieren ir a ver La película de Spider-Man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te quiero cambiar de ropa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! Te cambias y te esperamos, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es lo siguiente Que te gustaría hacer, Dariel? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y como Kaos hace muchas popos por todos lados, ensució su zapatito y lo quiere limpiar, ¿verdad? ¿Quieres que vayamos a limpiar tus zapatos? ¿No? ¿Entonces qué quieres? ¿O quiere ir a limpiar las popos de Kaos? ¿Qué quieres, patito? ¿Quieres volar? ¡No, las dos manos! ¿Andar en monopatín? ¡Oh! ¿Quieres ir al parque? ¡Vámonos al parque! ¿Eso es así que no te daría? ¡Lo que lo reconozco! ¿Es que tú crees que está pasando 24 horas hablando como patito? ¿Cómo te llamas, amiguito? Ángelo ¿Ángelo? Mucho gusto Pórtate bien, Ángelo Adiós Adiós Oye, espera, Dariel, ¿a dónde vas? Creo que este pato anda buscando agua Este pato es aventurero Oye Vamos a tener que bajar todos así ¡Cuidado! ¿Qué será eso de allá? ¡Ah, chiquitines! Esto sí se ve de que duque terrorífico ¿Te atreves a entrar o no? ¿Sí? ¿A explorar? Ok, pues vamos, yo te sigo ¡Hola! ¡Hola! ¿Vamos a tener un poco con ustedes? Sí, sí, sí ¿Están grabando videos? Sí, estamos haciendo un videíto ¡Ah, muy bien! Solo que ahorita no puede hablar Está hablando como patito 24 horas hablando como pato ¿Cuánto está el video entonces? Muy bien, Dariel Entonces nos estamos en un rato ¡Sí, sí, sí! Estás muy bien Buenita tarde ¡Continuamos, Dariel! ¡Pato, Dariel! Vamos, te sigo ¿Quién pasa primero, tú o yo? Tú, vale Eso sí lo entendí A ver Oye, ¿y no crees que haya bichos? ¿Alguna serpiente? Oye Aquí hay telarañas Mira en la parte de arriba, Dariel Y como que el piso se hunde ¿No sientes? ¡Oh, my God! ¿Seguro que quieres seguir avanzando? A mí ya me dio miedito, ¿eh? ¿Qué más? ¿Ya te dio toca? ¿Ya te quieres salir? ¿Ya te dio miedo? ¿Hay muchas arañas? A ver, a ver, a ver, chiquitines Vamos a intentar adivinar ¿Qué está diciendo Dariel? No, a ver, a ver, a ver No te estoy entendiendo nada A ver Chiquitines Ajá Si quieren Ajá Que pase Una noche Chiquitines Si quieren que pase Una noche Dentro ¿Dentro de la tubería? ¿Dentro de esta tubería? ¿Lleguemos a 30 mil likes? En este video Ah, a ver Chiquitines Si quieren que dar el pase Una noche Dentro de esta tubería Lleguemos a 30 mil likes En este video Pero A los próximos 10 segundos Ok Seis Nueve Ocho No lo hagas tan fuerte Siete Seis Siete Mira, mira lo que hay allá Cuatro Tres Dos Uno No huyas, Pato Vamos a salir del otro lado Vamos a terminar el recorrido ¿Vale? Cuidado Oye No te adelantes tanto Pato Hay muchos mosquitos Vácatelas ¿Qué es esto? Salvados ¿Qué te recuerdo? ¿Una manzana de caramelo? Yo tampoco lo entiendo Señora A ver ¿Qué quieres? Es una manzana de caramelo Es un algodón redondo A ver Señálanos Lopato El algodón De azúcar Señora ¿Verdad que sí? Tómalo de amor Es que está viviendo 24 horas Como patito Y ahora Tenemos que adivinarle Todo lo que dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya entendió el idioma Señora Ese patito Come de todo Gracias Que estén bien Buenita tarde Ese patito Está estresadito ¿Ese patito Tiene pulgas? Las patas No tienen pulgas Piojos ¿Quieres ir al baño? No Ah Ese patito Quiere bailar Y para eso Tengo los amigos Indicados Son los nuevos Jigglypans Mira Son unos lindos Koalas Uy Está en color morado Y en color Azul A ver Darío Los abrimos Pero que cosita Tan más tierna Lo más kawai De todo Es que se agitan Todos cuando van Caminando ¿No? ¿Cómo se va a llamar El tuyo, Dariel? Blue Se escucha igual El no Peludín ¿Se llama no? Se llama Pelos Pelos Dilo en sílabas Dilo en sílabas Ah, es de tres Es de tres Peludo Koala Gomita Gomita Solo mamá entiende a Dariel Esa es trampa ¿Cómo te llamas? Isaac Isaac Sí Ah, muy bien ¿Ves los videos de Dariel? Sí Elige tu color Azul o morado Morado Vale Apachúrrele la cabeza Fíjate, fíjate Fíjate ¿Ya viste? Ahí va a caminando ¿Quieres hacer una competencia Con Dariel, Isaac? Sí En el carril izquierdo Va Gomita ¿Y tu competidor ¿Cómo se llama? Iker ¿Iker? Sí Vale Iker Versus Gomita En sus marcas ¿Listas? ¡Fuera! Apachúrrele la cabeza Gomita se adelanta Iker se queda atrás Acomoda Acomoda Iker Acomodalo recto ¿Quién va a ganar? Iker o Gomita Iker se queda atrás Venga lo que avance Gomita Otra vez cae en la trampa Ahí va Ahí va Ahí va Iker Y Gomita Viene adelantándose Vamos Iker Vamos Iker Uy Eker Esa puta Gomita Cayó en la trampa Dos Véjalo Véjalo Tiene dos acciones Gato 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 Iker Muchas felicidades Sí, sí, sí Antes de la foto Dime ¿Ves los videos De Dariel? ¿Cuál es tu favorito? El de la casa Del tobogán Ah El de la casa Del tobogán Que subimos hace poquito Que lo hicimos con cartón Ah, pues mira lo que te ganaste Muchas gracias Que estés bien Sí, sí, sí Estos koalas son Jigglypets Y los puedes comprar en línea O en tu tienda favorita Es momento de ir Al circuito con agua Vamos ¿Lo entiendes? Mira, mira, ven ¿Qué dijo? Que si le damos un rayo a él Bueno, como pato Sí te entienden los demás Tienes buen lenguaje ¿Nos echan un rayo? Vale ¿Cuál te subes tú, Dariel? Ajá ¿Y como diablos? ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ey, échale acá! Pedaleale, amigo Que ya nos quedamos ¡Ey, Dariel! ¡Ya nos dejaron! Miren, ya me apoderé De la bicicleta de mi amigo ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Vámonos hasta dónde vamos, pato! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Portense bien, eh! ¡Gracias! ¿Te puedo poner una foto con...? Sí, 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 adelante ¡Pongan! ¡Buenita tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenita tarde! ¡Sí, sí, sí! ¡Venganse! ¡Disfriten la tarde! ¡Vamos! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ya sé, ya sé! El pato Con su patín Se patinó ¡Ah! ¡Chiste mal, eh! ¡Je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh! ¡Pato agarra impulso! ¡Cree poder con esta épica subida! ¡Yo digo que se va a frenar! ¡Se le están patinando las patitas de Pato! ¡Ay! ¡Sí que está pesada! ¡Oye, te estás riendo! ¿A poco los patos se ríen? ¡Yo digo que no! ¡Oh! ¡Este pato busca libertad! ¡Y por fin! ¡Hemos llegado! ¡Chiquitines! ¡Al lago del pato! ¡Uy! ¡Te están hablando! ¡Ah! ¡Je, je! ¿Cómo estás, amiguito? ¡Bien! ¿También puedo hacer corre? ¡Dica! ¡Dica tarde! ¡Ah! ¡Vale! ¡Buenita tarde! ¡Entonces, Pato! ¡Nos estabas diciendo que quieres... ¡Una bola! ¡Pelota! ¡Ah! ¡Vale! ¡Uy! ¡Esa pelota está viva! ¡Opa! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Salvada, eh! ¡Chiquitines! ¡Chiquitines! ¡Pongan atención con este vuelo! ¡Ahí va! ¡Lance! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Se aleja! ¡Ah! La pelota Está viva Hola Te está saludando como patito Porque está viviendo 24 horas como patito Al aire No Se perdió Oh no quedó ahí Cuidado pato Un pato escalachín Ese pato es escalador Cuidado que hay espinas Venga, venga Ahí va Esto va a volar chiquitines Vola arriba Ya se hambre patito Es momento de comer Se le escapa Hola, hola ¿Y qué se le antoja comer a este patito? Los patitos comen ¿Bichitos? ¡Moscos! ¡Moscos comen moscos! ¡Sí! Los patitos comen moscos La otra vez yo vi un pato Que sacó un pez ¡Oh, sí! ¿Quieres comer pez? ¿Qué tiene patito? Algo pequeño Algo grande Yo voy a decir el abecedario Cuando lleguemos a la letra con la que inicia la comida que quieres comer hoy Pitas ¿De acuerdo? ¿Con A? ¿Con A? ¿Al piste? ¿Al cachopas? ¿Al acranes? A ver las sílabas Las sílabas Cuatro ¿Cuatro? De cuatro sílabas que empieza con A A mí me suena a hamburguesa pero hamburguesa lleva H ¡A! ¡A! ¡Lleva H! ¡H! ¿Cómo va, Daniel? ¡En serio! ¡A! 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 No sé si es pato o es burro! ¡A! 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 ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡A! ¡A! Debe pasar a la ventanilla y le tomo la orden aquí a la ventanilla mejor! ¡A! ¡No te entienden pato! ¡A! 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 ¿Es la amplidaza de niño? ¡A! ¡A! Es que, perdón, está cumpliendo un reto de 24 horas hablando como pato. Yo le voy traduciendo. Ah, ok. ¿Esa sería la hamburguesa para niños? Con su juguete. ¿La malteada de qué sabor? Fresa. Chocolate. No, espera, a ver. Chocolate. Maldita. Oreo. Oreo. ¿Oreo tienes Oreo? Oreo de color. Le cobraría 656, por favor. Sí. Gracias. Por poquito y te quedas sin comer, ¿eh? ¿Qué pasó, patito? ¿Quieres algo más? ¿Una trompeta? ¿Quieres jugar en casa? ¿Quieres ya la comida? Ah, ahorita llegamos... ¡No! ¡Las malteadas! ¡Las malteadas! ¡No, cierto! ¿Y habló Daria? ¡No! ¡Chiquitinas! ¡Daria la ha perdido el reto de 24 horas hablando como pato! ¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de ida o de vuelta, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. ¡Había tenido muchos momentos críticos! ¡Muchos momentos críticos! ¡Sí! Porque cuando llegaban los chiquitines, era muy difícil no decirles hola, preguntarles el nombre y quitarme el otro... El silbato de pato. El silbato de pato. Y son las... ¡Sí! Ya íbamos camino a casa, pero no traemos las malteadas. ¿Vamos por ellas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya perdiste de todas formas! Ya lo sé. ¡Amigo! ¿Qué crees? Ya perdiste. Perdí el reto. Pero fue el que nos recordó. Íbamos en el camino y yo le decía... ¡No me pude resistir a las malteadas! ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Desde las 8 de la mañana? ¿8 de la mañana? Sí, desde las 8 de la mañana. ¿Cómo pues? Pues ya. Pero va a valer la pena. Va a valer la pena. Gracias, Natalia. Muchas gracias. ¡Ahora sí, Dariel! ¡Tus malteadas! ¡Ya no soy pato! ¡Ya soy Dariel! Pero... Estuvo bueno, estuvo bueno. Yo me divertí mucho. Yo también. ¡Pues bien! ¡Chiquitines! Si les han gustado... Estas malteadas... Que me hicieron perder el reto... Darle una super ultra mega poderosa... Trompeta de pato... Y suscribirse al canal de... Diki, Duki... ¡Soy un patito! ¡Soy un patito! ¡Soy un patito! ¡Soy un patito! Estaría padrísimo que los chiquitines en casa lo hicieran con sus papis, ¿verdad? ¡Cierto! ¡Pueden hablar como patitos, como perros o como gatos, ¿no? ¡Cierto! Imagínate, no como perro, ¿vale? ¡Sí! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!